Los maestros en la ciudad han manifestado que hay muchas dificultades para su trabajo día a día y eso ocurre a nivel nacional. Por ese motivo, el próximo 3 de octubre se llevará a cabo una nueva manifestación pacífica en todo el país. Los directivos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTED, exigieron a la Ministra de Educación las garantías para el sector educativo, mayor inversión y que respete lo pactado en los acuerdos en términos de una verdadera participación del sector. Beatriz Moreno Mosquera, representante de la SUTED Valle, dijo que el Ministerio de Educación no ha hecho reconocimiento a los docentes de la zona de difícil acceso. El Magisterio atraviesa por una serie de dificultades debido a que nuestra federación, los compañeros, se ha firmado con la Ministra de Educación más de 22 acuerdos y de verdad es que aunque ella lo saca a la luz pública en los medios de comunicación a nivel nacional, no nos ha cumplido ninguno de los acuerdos, tenemos los decretos que ha sacado últimamente de reconocimiento de las zonas de difícil acceso, pero sabemos que aunque en las regiones, en los entes territoriales se ha venido pagando desde el 2008 y 2009, mes a mes hay unas deudas contraídas con los maestros de años anteriores y ella aspira pues que no se reconozca para pagar con el Sistema General de Participación cuando es un compromiso con cada docente que se envía. Agregó que hay una petición hasta ahora negada por la Ministra para que se mejore el sistema de salud del profesorado. La funcionaria también se refirió al incumplimiento con la seguridad de los docentes, rectores y secretarios de educación y amenazados consideran que hay atropellos por parte del gobierno nacional al no colocarle atención a este tema que preocupa cada día a la clase educativa en el valle. Bueno, el ministerio tiene un decreto de amenazados que de verdad nos voltea la vida porque hay unos niveles de riesgos y entonces hoy por hoy en el sentir de la ministra quiere decir que si un docente no está herido no está amenazado y tenemos fuertes amenazas no solo con docentes sino también con padres de familia la situación agresiva que hoy hay en las instituciones de parte de los estudiantes y nosotros sabemos el modelo de Cali en algunos sectores muchachos que han asesinado a sus compañeros en pleno salón de clase en el desarrollo de la labor docente entonces lo que necesitamos es que de verdad la autoridad tenga más asiento, más firmeza. Los docentes en Buenaventura esperan la voluntad política del alcalde para cristalizar una promesa incumplida desde hace 10 años la construcción de las viviendas gratuitas para cada uno de ellos. El próximo miércoles 5 de octubre organizaciones de estudiantes, sectores sociales y gremiales realizarán una jornada nacional de movilización para exigir al gobierno nacional mayor compromiso con la educación. Y ahora sí se puede conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país con el patrocinio de Gana y Buenaventura donde sí paga a apostar. Resultados sorteos hoy martes 25 de septiembre de 2012 Chontico 31-81 Dorado 74-98 Paisita Día 60-83 Paisita Noche 78-90 Cafeterito Día 83-92 Samán 80-35 Actrosol 68-93 con el signo Capricornio Chontico Noche 76-00 Más información www.apuestasunidasdelpacifico.com.com A los ganadores felicidades en Gana y Buenaventura si paga a apostar. Con la serie de bailes pago que nuestra empresa te da En la fuerza es unidad del pacífico si paga a apostar. Un mensaje de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños la señora Lady Guerrero. Por este motivo tan especial le decía muchas felicidades en forma especial Su esposo Edwin Camacho, así como sus dos hijas y demás familiares. Que el Dios Todopoderoso la colme de bendiciones Que siempre vaya por el camino del bien, el éxito y la felicidad Gozando de la compañía de la gente que tanto la ama. Feliz cumpleaños entonces a la señora Lady Guerrero De parte especial de su esposo Edwin Camacho. Es siempre el espacio para la publicidad Pero veamos antes otro mensaje social. Se cumple el segundo aniversario del sensible fallecimiento De la señora Luz María Valencia de Candelo. Por tal motivo la familia Candelo Valencia Invita a un dúo de misas para rogar por el eterno descanso de su alma A oficiarse así. Mañana miércoles 26 de septiembre a las 7 de la noche Y el jueves septiembre 27 a las 5 y media de la tarde Ambas misas en la parroquia Espíritu Santo del barrio Los Pinos. La familia Candelo Valencia expresa su gratitud Hacia las personas que en ese momento de dolor Les manifestaron sus voces de condolencia Y en forma anticipada reiteran sus agradecimientos Por la asistencia a estas misas. Con Penalco cerca de ti Este 28 de septiembre En la avenida portuaria Edificio Colpecar Acércate a nuestro punto de atención Gana premios Y entérate de todos los servicios que te ofrece Tu caja de compensación familiar En salud, recreación, educación y vivienda Y de forma gratuita Participa de la jornada saludable De la EPS con Penalco Valle Donde tendremos servicios de tamizaje cardiovascular Vacunación contra la influenza y el tétano Y entrega de órdenes de citología Mayor información Departamento Comercial Teléfono 2414-240 Con Penalco Valle De la gente Cada día trabajamos las 24 horas Con sol o con lluvia Recorremos toda la ciudad Para llevar el servicio a sus casas El esfuerzo es de todos Que sean 365 días más de vida Somos gente de aquí Pacíficos por naturaleza Agua para la vida Ahora Creaciones Marina Está ubicada en una nueva dirección Encuentra en la carrera sexta Número 1-20 Centro Diagonal a la Embajada Vallenata A la hora de vestir Con elegancia y distinción Hay un lugar especializado en Buenaventura Creaciones Marina De la conocida diseñadora Marina Vázquez Aquí encuentra los mejores trajes En venta y alquiler Para toda ocasión Vestidos de novia Primeras comuniones Graduaciones 15 años Y mucho más Recuerde que Creaciones Marina Está ahora en la carrera sexta Número 1-20 Centro Diagonal a la Embajada Vallenata Toda una autoridad En materia de moda Marina Vázquez Los espera